Que el Señor les bendiga a todos y a todas en esta tarde, o en estos días, o en esta noche, según la hora en que ustedes se conecten para escuchar este audio. Que mi Dios me les bendiga, que Él derrame lluvias de bendiciones sobre ustedes, extienda su mano, los bendiga. Y también para recordarles a todos que tenemos que estar orando a nuestro Dios, porque estamos viviendo momentos muy difíciles, estamos en días de tribulación a nivel mundial por este virus, así que nuestras oraciones diarias deben ser al Señor pidiéndole a Dios que tenga misericordia y que acorte este tiempo, que acorte estos días de tribulación, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Esa debe ser nuestra oración, así todos unánime yo creo que vamos a convencer al Señor, vamos a tocar el corazón de nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a estar haciendo nuestra meditación, nuestra reflexión en la palabra del Señor en Mateo, capítulo 19, el verso 16. En capítulo 19, el verso 16, estaremos reflexionando acerca de la historia de un joven que era muy rico y él vino al Señor a preguntarle que qué más había que hacer para él ganar la vida eterna. Entonces vamos a estar leyendo y nos daremos cuenta que estas son cosas que no solamente le acontecieron a este joven, sino que hoy también nos pueden suceder a nosotros o alguna persona quizá esté viviendo también estas situaciones y Dios tiene para todo una enseñanza. Así que dice aquí, en el verso 16, dice que vino un hombre al Señor Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si tú quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dice, ¿y cuáles son los mandamientos? Y el Señor pues le enumeró poquitos, porque realmente pues son bastante los mandamientos, son los diez mandamientos aparte de todos los demás mandamientos que se desprenden de cada mandamiento. Pero el Señor le nombró y le dice, como ilustrándole, le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven entonces le dice, todo esto lo he guardado, lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Aquí el Señor Jesucristo conoció en el joven que era ambicioso, que él estaba cumpliendo con todos los mandamientos, pero además era ambicioso y por eso el Señor le dice, si quieres ser perfecto, porque como tú estás cumpliendo todos los mandamientos, ahora te falta algo, que te despojes de la ambición del dinero, del deseo de querer tener más y más, porque cuando hay ambición nadie se conforma con lo que tiene, sino que quiere tener más y más. Y él le dice, ¿quieres ser perfecto? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. De esta manera vas a tener tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. En el 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces qué tristeza, él pensaba que estaba agradando a Dios. Y así le pasa a mucha gente. Yo he escuchado a mucha gente hoy cuando dicen, yo no mato, yo no robo, yo no estoy haciéndole mal a la gente, así que yo ando muy bien, yo no necesito buscar a Dios, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito hacer esas cosas de estar en ninguna iglesia, porque yo no estoy haciendo nada de eso. Eso dice esa persona. Dicen, pero entonces ¿qué les diríamos nosotros? Les diríamos que le falta algo. Le diríamos, ¿usted quiere ser perfecto? Si usted quiere ser perfecto le falta mucho, porque usted dice que no mata, no roba, no hace nada malo, pero no va a una iglesia, no lee la Biblia, no conoce a Dios, no busca a Dios, no alaba al Señor, no le da gracias a Dios todos los días, no honra a Dios. Entonces eso le está faltando. Así que esta persona no está andando bien delante de Dios, porque le hace falta conocer y alabar y glorificar el nombre de Dios. Aquí seguimos en el relato del joven, que dice, en el 23 dice, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando él vio que el joven se fue muy triste, le dice, de cierto o a propósito, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es muy difícil, porque el Señor Jesucristo se estaba dando cuenta que la persona rica, el hombre o la mujer que son ricos, tienen mucho dinero, se llenan de ambición, quieren tener más dinero y tienen una vida planeada, una vida social. Y si ellos dicen, yo voy a buscar a Dios, voy a ir a una iglesia, no pues qué vergüenza con mis amistades, que me van a criticar, que se van a burlar de mí, porque yo estoy metido ahí en una iglesia, que cantando, que orando. No, mis amistades, ¿qué dirán? Así que yo no puedo. No puedo y tengo muchos compromisos sociales y todo eso me quita el tiempo. Y siempre las personas, por sus compromisos sociales, por sus riquezas y por sus ocupaciones que les dan las mismas riquezas que tienen, sacan una disculpa y dicen, no busco a Dios. Además, no tengo necesidad de buscar a Dios, porque todo lo tengo, soy rico, tengo mucho dinero, no necesito de Dios. Pero ¿sabe que sí se necesita de Dios? Yo conozco mucha gente rica, conozco mucha gente millonaria y son infelices, viven tristes, viven una vida infeliz, una vida desdichada, sin paz, sin alegría. Entonces, estas personas, uno ve que el dinero no los hace felices, el dinero no les da la felicidad, no les da la alegría. Así que el dinero no lo es todo en la vida, ni da la paz, ni soluciona los problemas, ni las tribulaciones. Cuando la gente tiene tribulaciones, cuando la gente tiene días difíciles, su dinero no le va a dar la paz, la felicidad, ni le va a solucionar el problema. Entonces, el Señor quería resaltar en este joven que el derecho de tener sus riquezas y que él decía que cumplía con todos los mandamientos, no era suficiente para él ser perfecto y tener, adquirir la vida eterna. Él quería adquirir la vida eterna. Y así hoy en día también la gente, yo reflexiono y quiero que reflexionen, que el dinero no lo es todo en la vida porque miren la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Que puede haber mucho dinero y de qué sirve que haya dinero allá en los bancos o que la gente tenga mucho dinero, algunos, algunas personas. Si no se va a solucionar, mire la crisis que estamos viviendo, la situación, las enfermedades, no hay médicos, no dan abasto los hospitales, no dan abasto los medicamentos, todo lo que se necesita para esta enfermedad, pararla, no hay nada. Entonces, como ven, el dinero sobra. Se necesita la mano de Dios, se necesita la mano de un ser supremo que nos gobierna para que él le ponga un fin a todas estas situaciones y él es el único que puede dar la felicidad, la alegría, la paz en el corazón del hombre o la mujer. Entonces, no es el dinero. Y en el verso 24, el Señor les decía, decía, vuelvo y les digo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que entraron rico en el reino de Dios. Porque cuando el Señor les daba esta comparación, esta ilustración, el ojo de una aguja es que la ciudad, en ese tiempo las ciudades eran amurelladas y tenían, casi todas las ciudades tenían cuatro puertas principales, la del norte, sur, oriente y occidente, donde entraban y salían los carruajes y la gente, y la gente para evitar ir a la puerta principal para salir o entrar. Ellos cavaban unos pequeños agujeros en el muro y por ahí cabía una persona y salía una persona y entraba, entonces le era más fácil. Eso era la costumbre en ese tiempo. Entonces, a ese agujero se le llamaba una aguja. Y por eso el Señor le decía que era más fácil que pasar a un camello por ese ojo de esa aguja, porque había gente que le daba pereza ir a la puerta principal, salir con su camello. Entonces, obligaban al pobre animal a salir por ese agujero pequeño que habían hecho. Otras personas les dicen esportillos. Entonces, por ahí obligaban al animal hasta que lograban que el animal le doblaban las patas, le doblaban todo su cuerpo para, y lo empujaban entre varios para hacerlo caber por ese agujero y salía al otro lado. Entonces, por eso el Señor Jesús decía que era más fácil que ese camello saliera por ese, por ese ojo de esa aguja, que no un rico entrar en el reino de Dios. Sí, porque yo ya lo dije antes, que el rico se distrae con sus riquezas y con sus compromisos de la vida, sus compromisos sociales que tiene y su trabajo. Y él dice que él no necesita de Dios, que a Dios lo necesitan, son los pobres de dinero, la gente pobre, pero no es así. Los ricos también necesitan de Dios. El día que tengan una tribulación, una enfermedad incurable, por ejemplo, que no los médicos, ni la ciencia, ni hay medicamento para, para curarlos, entonces ellos van a necesitar de la mano de Dios que los sane, que les haga el milagro. Y el día que estas personas estén amenazadas, que los quieran secuestrar, les quieran hacer un mal, necesitan de la mano de Dios que los guarde, los proteja de todo esto, que los haga invisibles. Entonces sí se necesita de Dios, pero ellos piensan que con el dinero es suficiente. Aquí en el verso 25, dice que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Difícil, difícil, nadie puede ser salvo. Y Jesús, mirándolo, les dice, para los hombres es imposible, es decir, para los seres humanos, es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Es posible qué? Que la gente sea perfecta, que los hombres y las mujeres sean perfectos y ganen la vida eterna, ganen la bendición de Dios, eso es posible, porque es Dios quien cambia el corazón de la gente, le quita la ambición. Como también yo conozco gente rica que están asistiendo a la iglesia y buscan a Dios. Entonces ellos, su riqueza no ha sido el impedimento para buscar a Dios. Así que de todo se conoce y de todo nosotros podemos ver. Y mucha gente rica que está en la iglesia, ¿por qué lo están? Porque Dios les ha hecho milagros, porque Dios los ha bendecido y ha hecho cosas que el mismo dinero no les ha solucionado a ellos. Y cuando ellos se dieron cuenta que se necesitaba algo más que el dinero para ser feliz, para tener paz y tranquilidad en la vida, entonces se dieron cuenta que había que buscar a Dios. Ahí es donde dice que para Dios no hay nada imposible, porque Él cambia los corazones, cambia la vida de la gente y hace que las personas entiendan, comprendan y busquen a Dios con dinero o sin dinero. Y aquí Pedro le dice al Señor, le dice Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, el Hijo del Hombre pues se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Era el premio que el Señor Jesucristo les estaba ofreciendo en ese momento a sus doce discípulos. Y en el verso 29 les dice el Señor, y cualquiera, cualquier persona, cualquier hombre o cualquier mujer que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, por causa de mi nombre, por causa de seguir mi evangelio perfecto, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Entonces el Señor está aquí diciendo que todos recibiremos un premio, una bendición espiritual y material, física, y la vamos a recibir por seguir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. seguir ese verdadero evangelio, andar con Dios, conocer al Señor, sentir su presencia, sentir su Espíritu Santo en nuestro ser y en nuestro corazón. Él nos cambia, Él nos da vida nueva y nos transforma en hombres perfectos y mujeres perfectas. Entonces comenzaremos todos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir los mandamientos y a despojarnos de las ambiciones, de la codicia, de los odios y de los rencores y todos estos asuntos. Todo esto el Señor hace que se despoje de nuestro ser, eso es lo que Él dice que para Él no hay nada imposible, porque Él nos cambia, nos liberta y entonces sí seremos perfectos y nos ganaremos la vida eterna. Esto es la diferencia, la diferencia que el Señor Jesucristo quiso enseñarnos con este joven que tenía muchas riquezas y que él decía que había cumplido con Dios, pero le faltaba algo. Y nosotros también aquí examinémonos que estamos diciendo que estamos cumpliendo con el Señor, pero miremos si nos hace falta algo para cambiar, porque esta es la promesa hermosa, dice el Señor, que recibirá cien veces más de lo que se le da a Dios. Entonces qué bonito es porque aquí las bendiciones son espirituales y materiales, así que la honra y la gloria es para nuestro Dios y quiera el Señor que nosotros entendamos y comprendamos sus caminos y si le sigamos para que Él nos bendiga en esta vida, en todos los aspectos y luego nos dará la vida eterna. Gracias al Señor. Vamos a estar orando a nuestro Dios, los que estén enfermos, no olviden los que tengan enfermedades incurables, los que tengan brujerías, hechicerías y también orar al Señor por esta situación que estamos viviendo. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, glorioso es tu nombre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias te damos Señor en este momento. Bendito Dios, te alabamos Señor y te pedimos Señor misericordia, que tú nos escuches, que tú nos mire, nos veas, mira la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Señor, extiende tu mano poderosa. Señor, reprende estos espíritus, estos demonios, reprende estos virus. Mi Señor, quita esta enfermedad. Señor, quita estas plagas. Padre Santo, ayúdanos Señor, también a toda la gente que escuchan, que están escuchando la enseñanza. Dale Señor inteligencia, abre la mentalidad para que ellos entiendan y comprendan, para que ellos tengan esa inteligencia de entender y comprender tu palabra, tus caminos, tu evangelio verdadero. Mi Señor, ilumínales Señor, revélales en sueños, revélales en visión, revélales tu camino, tu palabra, enséñales mi Señor, ya que ellos están escuchando. Gracias mi Señor, gracias Señor por escucharnos y también te pido que extiendas tu mano sanadora y cortes toda enfermedad incurable y quites todas las brujerías, hechicerías, quites toda maldición del diablo y quites Señor todo mal contra las personas, Señor todos los enfermos que tienen sus órganos internos enfermos. También Señor, sé tú sanando a las personas, extiende tu mano sobre la cabeza de cada enfermo y sánele y libértele Señor para que ellos crean y sientan que tú existes, que tú eres nuestro Dios, que tú nos oyes, que tú eres un Dios poderoso, que estás en todas partes, que nos ves, nos oyes, nos escuchas, pero que tú Señor te manifiestas cuando quieres Señor a cada ser. Ten misericordia mi Padre, gracias te damos Señor, gracias Señor, recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado. Te pedimos todas estas cosas mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, gracias por tu amor, bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos, aleluya. El coro 151, venid a mí. Todos canten allí al Señor con el corazón alegre, cantémosle al Señor. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado que darás, y el Espíritu de Dios, llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. venid a mí, venid a mí, venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado que darás, y el Espíritu de Dios, llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Gracias a nuestro Dios, la honra y la gloria sea para el Señor, y a ustedes mis queridos hermanos y hermanas, en un abrazo muy fuerte les envío, los amo en el Señor, y reciban muchas bendiciones a todos los oidores de este audio, que mi Dios los bendiga a todos. Gracias y hasta la próxima.